Básicamente, que... ¡Bah! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy quiero hacer con ustedes un unboxing del cuchillo que ven acá. Los cuchillos que ven alrededor están ahí por una razón. Ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Este cuchillo lo compré en MassDrop. No se puede comprar en otro lado. Si me compré en un Drop, es la segunda vez que hacen el Drop de este modelo de cuchillo. La ventaja de comprarlo una segunda vez es que sube como 10 o 15 dólares el valor. Pero, es un cuchillo que quería tener. La primera vez no me lo compré porque no despachan a Chile. Entonces, me iba a costar dinero mandarlo a una casilla en Miami y después traerlo para acá. Pero finalmente, terminé comprando. Este cuchillo es diseñado por Ferron Forge. Ferron Forge es fabricado por Winites en China y es vendido o distribuido por MassDrop. Les voy a mostrar un poquito más en la caja. Ahí dice perfectamente MassDrop, Ferron Forge. El modelo es el Gent. Gent es por Gentleman Folder o cortapluma de caballeros. A este otro lado de la caja aparece el sitio web de Ferron Forge. Vienen serializados. Ahí aparece el logo de Ferron Forge. Al otro lado el logo de MassDrop. Y por detrás la figura del cuchillo, aunque es más chico de lo que se ve ahí. Vamos a abrirlo. Tengo un desecante. Vienen un estuche. Este es el estuche. Vamos a abrir el estuche. Trae un paño de género. Con el logo de Ferron Forge. Porque está diseñado por Ferron Forge. Trae otro sistema de silica. Y este estuche tiene chiporro. Aquí y acá. Y sirve para almacenar dos cuchillos. Y finalmente aquí está el cuchillo. Lo vamos a dejar ahí. Y les voy a contar un poquito. Como pueden ver, los cuchillos que hay alrededor son más o menos del mismo tamaño del cuchillo que ven acá. Que, entre comillas, son cuchillos para llevar en el bolsillo más pequeños. Entonces, el rol de este cuchillo es poder andarlo trayendo en el bolsillo. Y que no llame mucho la atención. Hay mucha gente que se asusta cuando uno saca un cuchillo. Y como pueden ver, los cuchillos que hay alrededor son aproximadamente del mismo tamaño. El cuchillo que ven acá, les voy a contar un poco las características técnicas que tienen. Hay en tres, o habían en tres colores, no sé si todavía quedan. En azul, en verde y en negro. Las cachas son de G10 a ambos lados. Pero, el liner es de titanio. Está en el pivote. En vez de golillas de bronce, tiene rodamientos. Y el cuchillo es un flipper. Como pueden ver aquí, tiene el flipper tab para desplegarlo. Está montado en rodamientos. Y la hoja es de acero S35DN. Es una hoja bastante delgada. Con un corte bastante alto. O sea, empieza a rebajarlo bastante aquí arriba. Por lo tanto, debe ser un buen cuchillo para cortar, preparar fruta, etcétera. Aquí arriba, está redondeado. Es bastante... no molesta el tacto. Lo que sí, yo tengo manos pequeñas. Caben los cuatro dedos en el mango. Y además, es un liner lock. Está perfectamente centrado. Y lo otro es que tiene como un 40% de agarre el liner lock en la hoja. Lo otro destacable de este cuchillo es que además, el clip que tiene, para ponerlo o afirmarlo en nuestro pantalón, es bastante delgado. Vamos a hacer una prueba de cómo viene el filo de fábrica. Viene súper bien afilado. Vamos a tratar a veces que pasa la prueba de extremadamente bien afilado. Afirmativo. Viene muy bien afilado y por la geometría corta muy bien. Vamos a hacer la comparación entonces con otros cuchillos bastante oculares. Entre los coleccionistas de cuchillos, vamos a hacer la comparación con el Kercholik. Obviamente, el Kercholik tiene un acero no tan bueno. Un acero Sandvik y cachas de aluminio. Pero el tamaño es relativamente similar. La cantidad de filo o el largo de la hoja es el mismo. Después, los vamos a pesar. El Ferrum Forge Gent pesa 68 gramos. Y el Kercholik pesa 71 gramos. Están por ahí. Mencionarles, antes de ver los otros cuchillos, que la hoja es un poquito menos de 3 pulgadas. El largo total son 7 pulgadas. El ancho es casi 1 pulgada. La parte más ancha de la hoja. Lo otro simpático de la geometría de este cuchillo es que tiene un lugar plano. Tiene una buena curva para cortes, abrir cajas. Además, tiene un Finger Choyle ahí, donde uno se puede acercar hacia la hoja para hacer trabajo más fino. Y, al ser una hoja más o menos relativamente corta, me permite llegar casi hasta la punta con mi dedo índice para hacer trabajos más precisos. Vamos a ver entonces, vamos a dejar ese ahí, cómo se compara con el Benchmade Mini Gryptilian. Está un poquito sucio, pero el Benchmade Mini Gryptilian tiene la hoja un poco más chica. Y el largo total también es un poco más pequeño. En cuanto a peso, vamos a volver a pesar el Ferrum Ford Gent, pesa 68 gramos, como habíamos dicho. Y el Benchmade Mini Gryptilian, así todo, es más pesado, a pesar de que el Benchmade Mini Gryptilian tiene cachas de plástico reforzado con fibra de vidrio. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer la comparación con otro clásico, el Kerchow Skyline. Este Kerchow es de edición limitada porque, en vez de tener cachas de plástico, tiene cachas de fibra de carbono. Pero es un poquito más grande, como pueden ver, la geometría es similar. La hoja es más o menos del mismo grosor. Pero la diferencia es que el metal de este cuchillo es S30B. La edición normal del Kerchow es el mismo acero que el Leek. Un Sandic 17C28N, me parece. Y lo otro que, a diferencia del Ferrum Ford, el liner es metálico y no de titanio. Y además tiene un solo liner. Vamos a pesarlos. Pesa 71 gramos. El Kerchow Skyline. Y el Ferrum Ford Gent pesa 68. Sigue siendo el más livano de los tres. Para finalmente compararlo con este cuchillo. Es un Back. No recuerdo el modelo exacto. Pero es Acero S30D. A diferencia del Ferrum Ford, que es S35BN. Tiene liners metálicos. Las cachas son de G10. Perdón, las cachas son de mi carta en este caso. Y es un poco más pequeño y bastante más pesado. Por lo menos, a ver si la chunto. Claro, 74 gramos versus 68. Eso es. Finalmente, me lo terminé comprando. Se ajusta bastante al tipo o estilo de cuchillos que utilizo. Por el tamaño. Pensé, eso sí, por las fotos, que iba a ser un poco más grande. Me hubiera gustado, tal vez, que fuera un poquito más grande. Pero no lo es. Lo voy a mostrar contra el cuchillo que ando trayendo actualmente en el bolsillo. Que es el Benchmade 940-2. Y es muy similar, pero el Benchmade 940-2 se ve más largo. A pesar de que, desde el punto de vista de peso, es similar. Pero el Acero de este no es tan bueno como ese Acero. Voy a hacer un link a la página web de Masteroff. Por si es que vuelve a salir este cuchillo. Recordarles, sí que, para poder comprarlo, tienen que tener una casilla en Miami. Porque hay algunos cuchillos que Masteroff no despacha a otros países. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!